El Centro de Salud Urbano de Minatitlán, a cargo del Dr. Rogelio Sánchez Gómez, concluye la primer Semana Nacional de Salud Bucal con el lema Mucho Más que Dientes Sanos, llevando así a la población acciones preventivas y curativas. Lo más importante es que no serán solo durante esta semana, sino de manera permanente, principalmente para grupos vulnerables de manera gratuita. Todos saben, nosotros arrancamos en este mes de abril con la primera Semana Nacional de Salud Bucal, bajo el lema de Mucho Más que Dientes Sanos, y en donde tuvimos la inauguración en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo. Y bueno, estamos haciendo las acciones preventivas y curativas durante esta semana, que correspondía del 18 al 22 de abril del presente año, y que sin embargo nosotros de manera permanente, si bien es cierto que la semana concluye el día de hoy, nosotros de manera permanente vamos a estar llevando estas acciones preventivas y curativas en los grupos vulnerables, como son los adultos mayores y los niños menores de 5 años de edad. Pero bueno, en sí a la población en general que un momento dado requiriera de alguna atención odontológica, pueden acudir al centro de salud. Las acciones son totalmente gratuitas, y bueno, en donde tenemos el servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Lánchez Gómez afirma que gracias a la concientización que existe en la población, su respuesta ha sido positiva ante estos programas, logrando así mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estamos viendo ya con la concientización de la población en general, en que bueno, ya están ellos acudiendo con más tiempo posible para tomarse la atención en su persona y poder acudir con el odontólogo. De esta manera podemos incidir en mejorar la calidad de vida de cada uno de estos pacientes y pues la invitación es esa, que acudan a este centro de salud y donde les estaremos otorgando la atención en tiempo y forma.